¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero todo muy bien, ya estamos con la nota del parche de lo que es MIR4, la verdad que salió hace 30 minutos. Yo me imaginé que no había algunos cambios en lo que era el juego, como no fue anunciado tanto contenido, sin embargo vi unas cosas que me parecieron interesantes y esto ya lo comenté en unos videos anteriores. Primero tenemos la actualización del juego, nuevos eventos, verdades y mentiras. Tendremos el che de 7 días, otro che más de 7 días, tendremos la caja de dragón azul y eventos de tienda de intercambio, moneda antigua y clan. Que esto, por lo que veo, es primera vez que implementan al menos una tienda con moneda de clan y moneda antigua. Me parece bien porque creo que muchas personas suelen tener lo que es un tipo de moneda y otras personas no. Y suele pasar mucho que una persona quiera hacer un evento y bueno, es un desmadre pues diría yo. Tendremos el segundo punto de la actualización que vendría siendo nuevas monturas. Acelera y viaja por el continente de Emir con 3 nuevas monturas, vendría siendo Trinity, Gordon Dracati y Pink Black Dracati. Esto vendría siendo los puntos importantes de la actualización, como lo dije. Esta actualización no trajo tanto contenido, pero su evento está interesante. Tendremos un evento de 7 días que este ya lo comenté inicialmente. Vendría siendo entrada de cuadrado, caja de equipo de transferencias armáticos por 3, caja de material de promoción por 2, caja de selección de boleto de invocación por 100, poción de caza legendaria, boleto de invocación de tomo habilidades. Y finalizando lo que es este primer evento check, tendremos caja de material de promoción legendaria, vendría siendo material de ascenso. Como se lo dije, el primer evento está bastante bueno, más que todo estará basado para lo que son invocaciones. Y esta caja de material de ascenso está bastante buena. El segundo evento, que me dio algo de gracia el nombre, vendría siendo registro de 7 días tumbados, que el primer día nos está dando 3, entrada de Spicima Inexplorada. El día 2, caja de transferencia de Wu Yoyin, que vendría siendo el nuevo ítem que se agregó recientemente. El día 3, caja de mejora de constitución épica por 2. El día 4, caja de selección de boleto de invocación por 100. El día 5, caja de caza legendaria por 1. El día 6, boleto de invocación de piedra espiritual legendaria por 50. Y finalizando lo que es este evento, tendremos caja de constitución legendaria. La verdad que estos dos eventos se complementan. Como ustedes pueden ver, el evento de arriba nos estará dando material de ascenso. Y el de abajo nos estará dando cosa de constitución. Luego tendremos el evento de caja de dragón azul, que este evento ya ha llegado anteriormente en el juego. Esta caja de dragón azul va a ser de 2 de abril después de la actualización hasta el 15 de abril. Esto sería solamente matando bichos y nos estarán dando todos los días 50 cajas. O sea, no es tan complicado la verdad. Tendremos otro evento más que vendrá siendo la tienda de monedas antiguas. Que va a ser igualmente desde 2 de abril después de la actualización hasta el 16 de abril antes de la actualización. Esto vendrá siendo una tienda que se va a abrir no solamente con lo que es punto de clan, sino monedas antiguas. Igualmente, esto lo comenté en el video anterior. Vamos a estar viendo las nuevas monturas, que esto también lo comenté ayer en la posible actualización de lo que era el día de hoy. Y como ustedes pueden ver, llegó lo que es esta montura, que vendría siendo Trinity. Aparentemente es una moto, pero a mí me parece lo que es un tractor. La verdad, realmente está interesante lo que es esta montura. O sea, me parece muy buena. Luego tendremos esta también, que vendría siendo la Dracati dorada. Esto es como complementario a lo que es la temática de Power Ranger. Aunque según dice Wimei, no es Power Ranger. Es un nombre parecido, no me acuerdo el nombre, pero igualmente está interesante. Y tendremos esta última moto. Yo la voy a llamar moto, no sé cómo se llamará In-Game. Que se llama Dracati Negro Azabache. A mí la verdad me gustó mucho, está bastante bonita. Igualmente estas skins seguro tendrán un valor de 30 dólares en el juego. Igualmente me gustaría ver In-Game porque no es lo mismo verla acá que In-Game. Yo diría que, a mí el que tenga la skin de Power Ranger con esto combinado. Imagínate tú que esté corriendo en torre o en algún lado, en un PvP. Se va a ver muy interesante. Vamos a tener otras opciones más. Mejoras la función de conveniencia. Mejorar la función de conveniencia automática de Magic Square y Secret Peak. Que vendrá siendo cuadrado mágico y simila explorada. Notificación de uso de oro extendida automáticamente. Se mostrará una notificación emergente cuando la función de uso de oro se active durante la extensión automática. Quiero comentar algo sobre esto. Según yo tengo entendido, tú cuando dejas los tickets de simila explorada en automático, no se puede dejar con oro. La verdad no sé si anteriormente agregamos esta función. Por lo que veo, se estará mostrando lo que es una notificación. Generalmente los Megazord no suelen gastar sus tickets de simila explorada ni cuadrado mágico. Amigos, lo hacen por oro. No me pregunten por qué. Yo creo que lo hacen para cuando vayan a vender la cuenta. Se ve ese poco de ticket. Eso he visto mucho. Y bueno, es interesante que haya agregado lo que es esta notificación. Tendremos mejora en el orden de uso de extensión automática. Cuando el límite de tiempo se extienda automáticamente, los boletos de entrada se consumirán antes de que el oro. Esto vendrá siendo al menos en los tickets de simila explorada y cuadrado mágico. La verdad que esto, yo creo que lo vamos a utilizar más que todos los Megazord. No creo que alguien free to play recargue oro en una sima o un cuadrado. Tendremos correcciones del juego y mejora de jugabilidad. Aquí quiero hacer un paréntesis, amigo. Que aquí pasó algo que yo había comentado y voy a decir solamente este. Primero, se solucionó un problema por el cual no se podía ver la información de la colección recolectada en Orbe Espíritu. La verdad, no sé qué sería esto. Se lo comento. Posiblemente sea algún bug que había con los Orbe. Igualmente, esto habría que ver en game. Se ha mejorado la visualización de la clasificación de elementos de ranura rápida. Yo creo que esto, cuando estás seleccionando, por ejemplo, las piedras mágicas, los artefactos y ese tipo de cosas, posiblemente lo reorganizaron. Se ha eliminado la zona segura del servidor de dominación Dragon of Abaddon. Amigos, esto fue algo que yo comenté. Yo dije, esto fue algo que llegó al Corea recientemente. Yo dije, amigos, va a estar complicado. Espero que no lo agreguen en el global. Y bueno, aparentemente fue agregado. Como lo comenté anteriormente, esta es una zona que está en el 6. O sea, era esta zona que está acá, como ustedes pueden ver. Esa zona que está en el 6. Como ustedes pueden ver, esa zona del 6 estaba muy, muy grande. O sea, aparentemente fue eliminada. Amigos, a mí la verdad no sé por qué eliminaron esa zona. Pero bueno, ya decisión de la empresa si hace eso. Igualmente, bueno, habrá que ver igualmente cómo esto queda en game. Se ha ampliado el área de entrada del servidor de dominación Black of Dragon. O sea, al eliminar lo que es esta zona, obviamente la entrada es mucho más grande. Obviamente tiene lógica, pues. Se corrigieron varios errores tipográficos en el juego. Gracias. Bueno, esto más que todo vendría siendo el punto más importante de la actualización. La verdad es que no trajo tanto contenido lo que es el juego. Sin embargo, los eventos, a mi opinión, están decentes. Igualmente habría que verle en game. Y lo que son estas monturas. Yo creo que están buenas, la verdad. Yo digo que Wimed está siguiendo el mismo modelo de negocio como otro juego. Yo siempre lo comparo con Fortnite. Vendría siendo el mejor ejemplo. Y amigos, y eliminar lo que es la zona 6, bueno. Ya F es lo que nos son dominantes actualmente. Antes de irme, quiero recordarle que estaré en vivo probando lo que es la nueva actualización de 1004. Y creo que también estaré jugando lo que es Nitro. Así que no olvídate de pasarte por lo que es el directo. Porque seguramente estará bastante interesante. Así que bueno, más que todo tendría siendo el video. Espero que le haya gustado este video. Cualquier duda no comentar. Como siempre digo, nos vemos pronto. Bye bye.